El presidente de Castilla y León señala que los representantes del gobierno vienen a atacar e insultar a la región, la última Yolanda Díaz amenazando con mandarle a los tribunales. El presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, se ha cansado de que su región sea uno de los constantes pim pam pum del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos por su acuerdo con Vox, y se ha plantado denunciando el turismo electoral en sus propias palabras que practican los ministros de Pedro Sánchez para atacar a Castilla y León. En un mensaje en redes sociales, Alfonso Fernández Mañueco ha insistido en que no consiente ni insultos ni amenazas por parte de los miembros del ejecutivo de Sánchez. El presidente castellano leonés respondía a la última afrenta del gobierno contra su región a raíz de unas amenazas vertidas por la ministra de Trabajo y vicepresidenta, Yolanda Díaz. En concreto, Yolanda Díaz se ha desplazado a Valladolid donde se ha reunido con los representantes de UGT, Comisiones Obreras y de la Patronal para abordar la situación del SERLA, el Servicio Regional de Relaciones Laborales, un organismo autonómico para mediar en los conflictos de trabajo ya que los presupuestos de la Junta no recogen financiación para su desarrollo. Yolanda Díaz ha lanzado amenazas contra Alfonso Fernández Mañueco advirtiéndole de que si no cumple con la legalidad vigente en torno al Servicio de Mediación de Conflictos Laborales SERLA, el gobierno tomará las medidas oportunas, que podrían llegar a los tribunales. Sin embargo, Alfonso Fernández Mañueco nos ha callado, y ha denunciado las amenazas de la vicepresidenta, a la vez que ha indicado que garantizo que los conflictos laborales se seguirán resolviendo con eficacia. Es nuestro compromiso con las personas de Castilla y León.